¿Azules llegan enrachados? ¿Midallas para todos el domingo? ¿Veremos una caída muy fea de Denny? Les habla su amigo Oscar, antes que nada los invito a suscribirse a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que de esa forma no te pierdas ninguno de los detalles de Hexatlón Estados Unidos. Pero bueno el día de hoy comenzamos viendo como rojos tenían una estrategia en mente, la cual consistía en dejar sentados a 3 contendientes, es decir, no los estarían retando a los más poderosos, y nos referimos a Denny, Chuy e Isaia, donde incluso parte de la estrategia era que Ramiro también retara a los nuevos, por lo que tal cual como mencioné anteriormente, no sabíamos que tanto estarían afectando a los azules el pasar de 5 participantes a 9 participantes, 4 de ellos nuevos, nuevos en circuitos, nuevos en tiros, nuevos en todo. Además de que justamente los rojos se hacían una pregunta, ¿Tarsan lo deben colocar como uno de los más poderosos en contendientes? Y es que en lo personal yo he visto que el punto débil de Tarzan es la falta de continuidad, a veces lo hace increíble y otras no, por ejemplo el día de hoy lo hizo muy bien, pero bueno rojos llegando con esa estrategia al juego por las estrellas de beneficio tecnológico, en el circuito de hierro, donde Erasmo aclaró nuevamente que esta competencia sería sin pulseras, repito, no entiendo cuándo quieren ponerlas y cuándo no, no hay como un factor que decida cuándo van a ponerlas, la verdad me causa mucho conflicto esas pulseras, pero bueno analizando la primera ronda de la competencia, pues pareciera que la estrategia de rojos había funcionado, y me refiero a que en la primera ronda solo azules habían logrado 3 puntos, adivinen de quiénes, si de los más poderosos, de Deni Chui y Tarzan, solo ellos 3 habían logrado hacer puntos, mientras que rojos lograron 5 venciendo a los nuevos y a Keta, por eso digo que hasta la primera mitad parecía que la fórmula de rojos estaba funcionando a la perfección, dejando en banca a los experimentados, ahora que posterior a esta ronda fue otra historia totalmente diferente, y es que aunque pareciera que rojos estaban llevando la ventaja y ya estando a solo un punto de la victoria, con un marcador de nueva 7, pues azules comenzaron a remontar repentinamente, de una forma increíble, con puntos de Tarzan y de Deni, mandando nueva 9 a relevos, para que azules finalmente se llevaran esta victoria, simplemente rojos con esto cerraron una semana muy mala, ya que perdieron 2 veces la fortaleza, además de los juegos por los beneficios, donde por cierto al parecer yo creo que esa será la estrategia de rojos a partir de ahora, sacarle puntos a los nuevos, ya que no es tan mala estrategia, tan solo el día de hoy lograron sacarle 5 puntos a los nuevos, más de la mitad de los puntos que lograron, por lo que al parecer esa será una buena estrategia de famosos, mientras que de la azules, pues los puntos estuvieron super repartidos entre todos, dando a los nuevos azules 3 puntos, Julio, Claudia y Emanuel dieron 1 punto cada uno, donde por cierto en esta competencia hubo una dinámica que quitó a la producción, y me refiero a que en la primera ronda los nuevos solo estaban jugando con los nuevos, y es que vimos como los famosos en esta competencia experimentados pudieron retar a los nuevos, aunque azules también lo hicieron como Deni frente a Julin, pero esa dinámica que estaban nuevos contra nuevos en la primera ronda, pues la quitaron simplemente, ahora que hablando por otro lado de Julin, pues a mi parecer de los refuerzos a la que veo posiblemente más débil es a Julin, y específicamente en los tiros, siento que rojos deberían ponerla a practicar más, urgentemente, pero bueno al parecer estando Emanuel de momento en riesgo de salir en caso de perder los azules, y es que repito, la verdad se me hace injusto que los nuevos no tengan inmunidad, o sea para ver todo su potencial, pues deberíamos verlos más tiempo, además de que no se si notaron pero las victorias de Chuy sobre Tommy siguen creciendo, y es que el mismo Erasmo mencionó y me sorprendió sobre como Chuy es el participante que tiene mejor porcentaje de ambos equipos, y es que en lo personal yo no esperaba tanto de Chuy, es un participante que me sorprendió y que me gustó muchísimo en esta versión de esta nueva temporada, comparado con la participación que tuvo en la otra temporada, pero bueno el próximo domingo veremos como tendremos increíbles sorpresas por parte de la producción, al parecer ya comenzarán a dar los buenos premios, y es que para comenzar el equipo ganador le estarán dando una medalla a cada uno de los integrantes, simplemente una noticia increíble, pero eso no es todo, sino que del equipo ganador el hombre y la mujer más rápida estarán compitiendo por una SUV, esto con la dinámica de estar superando sus tiempos, grandes sorpresas para este domingo, y es que si analizo un poco el rendimiento de ambos equipos, pues por estadística los azules estarán llegando como favoritos, pero rojos sabemos que una vez que se enrachen, pues tienen atletas muy poderosos, como los Ada, Nate, Yamilet y Tommy, ahora que en las escenas hay uno en específico donde podemos ver como rojos aparecen celebrando, no sé si sea un punto o puede ser el punto de la victoria, además de que más adelante vemos una impactante caída de Nenny, y es que yo creo que no pasará de que solo la chequen, no creo que sea nada serio, pero de que se ve fea la caída se ve fea, además de que si esta caída la detiene por lo menos el domingo, pues esto estaría afectando a las mujeres azules, pero bueno ustedes copenan amigos, creen que azules termina en su racha de victorias el domingo, prácticamente sería una semana perfecta para ellos, adicional a que me imagino que Manuel y Jolín serían los que estarían en riesgo, pero bueno estaré leyendo todas sus opiniones, así mismo no olviden suscribirse a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones, así como regalarnos un super like al videito si te gustó, de igual forma amigos agradecería y se pueden suscribir a nuestro nuevo canal llamado yo soy ROPS con videos muy divertidos, les encantará, repite amigos yo soy ROPS, esperamos les haya encantado este videito y hasta la próxima. Gracias por ver el video.